Además, la plataforma FOPRIDE, pese a ser separada del proceso, se hizo presente para ser veedores y además resaltan que existieron requisitos para poder participar en el proceso y aseguran que actualmente están gestionando respectivas abedurraciones para determinar la razón por la cual fueron separados. Estamos participando en esta asamblea, ya que no nos dejaron participar en la Asamblea de Sociedad Civil como organización, entonces estamos participando y vamos a participar en este proceso de junta nominadora como veedores, como organización veedora, entonces en todo el proceso. ¿Querían dejar participar? ¿Cuál fue la razón de peso para que no se argumentaran que no estaban abiertos? Bueno, recordemos que en la ley están unos requisitos que hay que cumplir como organización, que hay incompatibilidades y que para poder comprobar esas compatibilidades, entonces se les preguntó a otras instituciones de diferentes secretarías de Estado y de operadores de justicia, en la cual una de ellas es preguntarle al Ministerio Público qué era lo que estaba pasando, ¿verdad? Y entonces estamos haciendo las averiguaciones del caso en las instalaciones del Ministerio Público por parte de Secretaría de General, nos dijeron que no había ningún, ninguna investigación, sin embargo hay una unidad especial que sí está llevando, empezando una investigación sobre un proyecto desde hace más de 10 años que se ejecutó y eso nos extraña mucho, sobre todo porque es un proyecto que tiene todos los finiquitos técnicos y financieros desde la cooperación.